por qué tengo que hacer un estudio de suelo y realmente en que me beneficia no se lo pierda recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también pueden muy bien una cosa que tenemos que tomar en cuenta cada vez que vamos a construir nuestra casa es saber cómo podemos ahorrar más dinero cómo podemos aprovechar los recursos que ya tiene el terreno para que sea beneficioso para nuestro proyecto y uno de esos recursos el suelo acuérdense que el suelo es parte de la estructura es parte de la casa es parte de la sala de la habitación y los baños si falla el suelo falla la casa falla la cocina falla el baño y con un punto que es muy importante tomar en consideración ya que el suelo es el único material el cual no podemos elegir está ya descrito en nuestra línea de propiedad en nuestro terreno que compramos y es algo que realmente no sobrepasa en el sentido de que normalmente si el nivel de suelo fuera roca pues prácticamente podríamos construir sobre esa roca ok pero este caso es muy poco probable tenemos que profundizar sobrepasar la capa vegetal sobrepasar la capa de arcillo de arena y llegar a un nivel de roca que tenga un soporte por encima a los 8 kilogramos por centímetro cuadrado para que por defecto si puedan construir una casa que vaya con un estándar de 2 kilogramos por centímetro cuadrado estas relaciones las que hay entre las existencias que hace el suelo en otro punto de apoyo y el peso de la casa normalmente cuando desarrollamos un estudio geotécnico buscamos esta variable buscamos clasificar el terreno sin saber si el terreno es muy cohesivo o saber si no es cohesivo cuáles son los dos eran cohesivos los tenemos cohesivos y cuando hacemos excavación o hacemos un corte pues tejer no se mantiene firme se mantiene realmente su forma original por los no cohesivos como la arena son tres de los alumnos conocemos un corte pues entonces se ve y hay un movimiento del tema y si nosotros apoyamos la casa en esos puntos pues muy probable bajo cualquier movimiento sísmico puntos en la casa será que lo que buscamos con una serie de estudios poder definir a qué profundidad del suelo se encuentra nuestro nivel de roca que tenga ya un grado de densidad de 8 centímetros por de 8 kilogramos por centímetros cúbicos para que el peso de la casa diga ser los cimientos el muro y la loza tengan una responsabilidad estructural de esa manera si vamos a lograr que la casa funcione coherentemente ok y así nos ahorramos porque en la proyección de la casa muchas veces hacemos un presupuesto pero no sabemos si vamos a tener que bajar una fundación 50 centímetros un metro o tres metros y esos tres metros que son iguales a volumen de concreto cúbico al final termina en el dinero entonces uno de los beneficios de poder realizar un estudio de sueldo ok número uno es poder garantizar la seguridad de la casa también poder planificar y proyectar la cantidad de concreto que vamos necesitar para hacer esas fundaciones y número y la siguiente es qué tipo de fundación vamos a si vamos a pilote si vamos a hacer platea si vamos a zapatas y vamos a zapatas excéntricas qué tipo de estructura en función van a ser igual a qué tipo de costos qué tipo de profundidad en función más sea qué tipo de costos esto no ayuda a poder ahorrar y poder definir cómo podemos abordar el proyecto de manera que podamos aprovechar todas esas cosas que ya tienen nuestro terreno en favor no vamos a pasar un esquema para que ustedes lo vean un poquito más claro para ver para explicarle esto mismo de una forma más gráfica vamos ya entonces miren miren lo que estamos haciendo ahora lo que está haciendo es que es el estudio de suelo la idea con este estudio de suelo es que podamos sacar una pequeña muestra de lo que hay abajo en ese punto del para saber el nivel de infiltración que tiene para saber el nivel de compresión que tiene y así sabe cómo el agua se drena cuando llueve ahí sabe la capacidad de peso la responsabilidad estructural que tiene ese punto donde vamos un apoyo con respecto al peso de la casa entonces en cuanto al tema de estructura tenemos que definir cómo vamos a distribuir el peso de la casa para que se vaya adaptando al tipo de suelo esa perforación normalmente la vamos a hacer entre 4 5 y 7 metros es muy importante que se tome en cuenta todo el perímetro del terreno para tener una idea de laboratorio general muy puntual de donde nos estamos apoyando hay terrenos que si disfrutan de una buena condición donde la capa de roca o la capa de venta está muy adelante y arriba y eso hace que no tengamos que bajar tanto porque el bajar representa más gas más volúmenes de cantidad de materiales que tenemos que vaciar para eso es eso anteriormente estos estudios no se hacían cuando se comenzaban a acabar se apoyaban en una fosa se apoyaban un tejido marcilloso y la casa tendía a moverse y eso generaba grieta en el concreto generaba también muchísimos problemas al momento de una presencia de un sismo ok entonces por tema de seguridad y por un tema también de leyes para la parte de aprobación de los permisos de construcción hacer un estudio de suelo y hace cuatro puntos de sondeo es sumamente importante porque es fundamental poder llevar el proyecto a este nivel de investigación otra cosa importante que también estamos garantizando número uno la dignidad de la casa ok y la seguridad en una casa que vamos a durar los próximos 10 20 30 60 años y es una forma de garantizar el tema de la estructura normalmente no podemos ahorrar dinero haciendo este estudio de suelo porque al saber al conocer realmente lo que tenemos abajo pues podemos realmente saber cómo vamos a distribuir el peso que materiales estamos usando hasta dónde tenemos que profundizar si tenemos miedo normalmente vamos a profundizar más de la cuenta pero si sabemos cómo vamos a profundizar lo necesario esa es la idea yo voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean de qué se trata y cómo vamos tomando la prueba de las muestras de provetas vamos fíjense fíjense cómo sube ok la grúa el peso y como ahora va bajando y vaya haciendo la perforación en el suelo es importante que la profesión se haga en los puntos específicos de acuerdo a la casa nos vamos a separar el primer muro un metro y medio hacia adentro ok si el punto de apoyo está aquí en este punto donde se está marcando aquí abajo ok nos vamos a separar un metro y medio hacia adentro de manera que la perforación abarquen este radio de un metro y medio y podamos tener una muestra ok yo le voy a hacer un zoom para que lo puedan ver bien es la idea y eso es parte del proceso de diseño normalmente aquí en los terrenos que están un poquito cerca de la de la playa el terreno ok tiene una condición muy diferente a lo que están en la ciudad cada terreno cada zona cada país según la tipificación del suelo va a arrojar unos datos específicos unos datos diferentes y y